Ay, qué bonitos ojitos, aquellos que estoy mirando Ay, qué bonitos ojitos, aquellos que estoy mirando No pierdo las esperanzas, de llevármelos pa'l rancho Aunque son un poco uraños, ya se irán acostumbrando Esa boquita risueña, colorcito de sandía Ay, si Dios me da licencia, solo tiene que ser mía Qué bonitos nos veremos, cuando me haga compañía Esa sí es la mujer de mis sueños Y deseo gozar su encanto, tiene todo lo que quiero Es bonita y este rancho Y paren el mundo, que me quiero bajar Yo que vivía como errante, ya no quiero andar rodando De mañana en adelante, poco a poco iré cambiando Para ser feliz amante, de la que hoy estoy amando Esa sí es la mujer de mis sueños Y deseo gozar su encanto, tiene todo lo que quiero Es bonita y este rancho Y deseo gozar su encanto, tiene todo lo que quiero Y deseo gozar su encanto, tiene todo lo que quiero Y deseo gozar su encanto, tiene todo lo que quiero Y deseo gozar su encanto, tiene todo lo que quiero Y deseo gozar su encanto, tiene todo lo que quiero Y deseo gozar su encanto, tiene todo lo que quiero Y deseo gozar su encanto, tiene todo lo que quiero